hola chicos cómo están vamos a hacer un vídeo cortito ya medio cortito que les puede ayudar es muy básico creo yo esto pero igual puede tener dolor de cabeza cuando uno recién comienza con illustrator hay tres pueden haber muchos problemas ya pero hay tres problemas muy muy comunes muy típicos que tienen que ver con la barra de herramientas ok te voy a contar tres problemas muy comunes que sueles tener al iniciar con illustrator el primer problema con la barra illustrator es que no esté ok lo cual es raro si la barra de herramientas no está pues estamos complicados no vas a poder hacer mucho ok entonces esa barra de herramientas siempre debe estar presente y siempre lo está de verdad siempre debe estar no importa qué versión tengas no importa qué máquina tengas no importa que eso que ver como el tipo de software que tengas no importa siempre la barra de herramientas debe estar ahí siempre ok pero un día te lo aseguro no va a estar porque no va a estar no lo sé ok no lo sé la verdad un día no va a estar pero no te preocupes si no está la barra de herramientas la primera solución el primer problema común es que te vayas al menú ventana y le digas barra de herramientas ok y le pones barra de herramientas listo aquí voy a ponerle avanzado avanzado listo y ahí está tu barra de herramientas listo primer problema segundo problema con la barra de herramientas es que normalmente la barra de herramientas deberías verla de esta manera o sea con todas las herramientas que tiene ok illustrator listo pero un día no va a estar así y tú tú vas a estar acostumbrada acostumbrado a verlo así pero un día no va a estar así ventana barra herramientas el problema este está es que tú la te aparece por defecto o te lo has puesto básica ok o aparece por defecto y cuando esté en básica le pongo acá dos columnas listo el que esté una columna dos columnas eso no es ningún problema ok simplemente te adaptas a esa forma si es que te gusta pero el problema está en que no aparece el resto de herramientas o no está no está las herramientas como tú normalmente las usas en otra máquina o como los usaste ayer etcétera listo te aparecen menos cantidad de herramientas entonces tú dices dónde está mi barra de herramientas ok qué pasó si te pasa eso muy fácil ventana barra de herramientas y le pones en lugar de básica avanzado listo y ya te aparece la barra de herramientas completa segundo problema segunda solución muy simple tercer problema con la barra de herramientas cuando uno recién inicia tú estás curioseando las herramientas no estás curioseando clic derecho para ver herramientas ocultas aquí en el cuadrito clic derecho por acá esta red de giro clic derecho etcétera pero en eso estás curioseando y haces un clic en esta herramienta que está acá clic y al hacer clic aparece este cuadro de este mapa este mapeado este plano de perspectiva que es una herramienta un poquito más no es que sea una herramienta avanzada pero es una herramienta que por lo general siempre se enseña al final de un curso básico o que o no se enseña porque es una herramienta más especial en un curso muy básico entonces si te aparece este cuadro pues estás complicada complicado porque no vas a poder hacer muchas cosas cada vez que tú hagas algo esto se adapta a otra cosa y porque qué pasa acá no listo no no puedes trabajar normal escribir posiblemente pero muchas cosas no vas a poder hacer listo entonces tú tienes que eliminar este cuadro este plano para que se vaya como lo eliminas te vas en la barra de herramientas la mueve de un poquito porque a veces a veces aparece este escondido sino que se va realmente está por acá lo ves pero a veces la herramienta está por acá entonces lo mueves un poquito la barra de herramientas te vas a esta equis ok y esa vez es un pedo complicado ya esta equis debe salir una manito y a veces no sale la manito ok y debe salir un cliente x cuando salga esa manito pero a veces no sale la cólera ok entonces si no sale la manito para eliminar aquí en la equis listo te vas a mirar si estoy acá con la misma barra de herramientas y me voy ahí ahí sale la manito si estás con la flecha negra no va a salir la manito para que lo elimines si estás con la misma herramienta de cuadrícula perspectiva y te vas aquí a dejar la manito para que lo elimines y ahora ya vas a poder trabajar tranquilo si por equis motivo aparece la barra de herramientas y no te sale la manito no puedes también puedes hacerlo acá menú ver y acá dice cuadrícula de perspectiva y le dices ocultar cuadrícula punto ok se acabó la historia esos son tres problemas muy comunes con la barra de herramientas hay cosas ocultas con las herramientas y hay herramientas que no se usan mucho si ok pero eso ya son motivo de otro vídeo ok chicos chau chau espero que te sirva para que puedas solucionar esos problemas que pueden ser sencillos ok para alguien que ya lleva tiempo pero pueden ser un desafío un reto ok para cuando recién empieza así que tranquilo más hay situaciones que te van a ayudar listo y sigues avanzando chau chicos cuídense mucho que estén muy bien espero que te sirva puedes comentar si tienes algún otro problema con la barra de herramientas y si lo conozco te ayudo y si no se aprenderemos juntos chau chicos chau 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 fuie